Música Aprovechando la moción de censura en Murcia, Díaz Ayuso ha aprovechado para lanzar su órdago contra Pablo Casado y convocar unas elecciones donde ella piensa para qué van a votar a Vox si yo pienso lo mismo que Vox. La izquierda en Madrid perdió el rumbo el día que se fragmentó por culpa de una ambición desmedida y un mal cálculo por parte de Manuela Carmena. Yo creo que el gobierno de coalición llenó de ilusión a una España que pensaba que era imposible que la izquierda socialdemócrata y las fuerzas a su izquierda llegaran a gobernar. Tenemos que cuidar el gobierno de coalición porque creo que ha sido muy beneficioso para las mayorías de este país. Yo creo que Pedro Sánchez no viene de la tradición de la izquierda, viene de la tradición socialista. Hoy en día toda la política, una parte relevante, se hace en los medios de comunicación, ya que las cosas que no tienen nombre no existen. Quienquiera que mire hoy el periódico verá que los ataques son al sector de Unidas Podemos del gobierno. Los ataques no son nunca al sector socialista y mucho menos a Pedro Sánchez, que los logros del gobierno se los apunta al gobierno y por tanto el Partido Socialista con Pedro Sánchez, mientras que cualquier tipo de fracaso se va a achacar a Unidas Podemos. Creo que no es posible, factible pensar que se vaya a romper el gobierno porque no le interesa ni a Pedro Sánchez ni le interesa a Unidas Podemos. Creo que ahora mismo en los gobiernos de la Unión Europea no sería posible que gobernase, lo vimos en Grecia, una fuerza política a la izquierda de la socialdemocracia porque le hemos entregado nuestras democracias al capitalismo financiero internacional. Es normal que Unidas Podemos desconfíe profundamente de los medios de comunicación que no solamente para España sino para la mirada europea son de los peores medios que tenemos en el mundo occidental y creo que va a haber una presión por parte de los grandes sectores financieros, por las nuevas plataformas digitales, por este capitalismo global para aprovechar la pandemia para dar una vuelta de tuerca más al desmantelamiento de los derechos civiles, políticos y sociales, sobre todo laborales. Gracias por ver el video.